¿Qué se hacen las armas que son incautadas por porte ilegal una vez es cerrado el caso por la justicia ordinaria? Esa es la pregunta que se hicieron abogados que adelantaron una especialización en derecho penal en una prestigiosa universidad de la ciudad de Bucaramanga, uno de ellos, Carmelo Castilla Rojas, abogado litigante de la ciudad de Barranca Bermeja. En este caso hay un trámite, sí, que uno ha visto a través del ejercicio de la profesión. Por ejemplo, la persona es capturada con el arma, se le pregunta por su permiso, no lo tiene, se detiene esa persona, esa arma se manda al batallón, en el batallón hacen un estudio sobre si el arma es apta o no para disparar, si es apta el proceso sigue, el arma se bala, se rotula, se somete a cadena de custodia y se guarda en el almacén de evidencias. Para que el proceso siga a juicio. Una vez en proceso de ese juicio que la persona se allana a cargos, el juez, estando en el almacén de evidencias de la fiscalía, el juez ordena la destrucción de esa arma. Destrucción que debe hacer el batallón, si mal no estoy. Preocupa al jurista el hecho que no se conozca de la destrucción de estas armas, como ocurre con la destrucción de laboratorios de narcóticos y maquinaria utilizada en minería ilegal. Yo nunca he visto una destrucción, no sé si el personero lo invita a las destrucciones de las armas, no sé si el procurador, que debería ser del Ministerio Público, así como cuando una gran cantidad de drogas se incauta y se ordena la destrucción de la misma, estas por lo general siempre invitan al Ministerio Público a que se presente y esté presente en la destrucción de esa droga, yo pienso que igual debería hacerse con las armas. El interrogante que deje sobre eso, y lo hago a raíz de todo lo que está pasando en la ciudad con respecto a los homicidios, a los atentados con armas de fuego, es que seguimiento se le hace a eso. Por ejemplo, ¿cuántas armas se incautaron el año pasado? ¿Cuántas armas se destruyeron el año pasado? O sea, nadie sabemos, ninguno conoce estadísticas ni nada de eso. Es más que todo, ¿qué pasa con el destino final de esas armas? Enlace Noticias conoció que en Barranca Bermeja en el año 2008 fueron incautadas 78 armas y en lo que va corrido del presente año son ya 61 las armas decomisadas. Hasta ahora, esa es la única información que se ha logrado de las entidades competentes que han sido herméticas para referirse a este tema.